¡Suscríbete al canal! Es una criatura bastante única, pero ¿qué tiene encima? ¿Un campamento o qué es lo que tiene encima? Impresionante. Bueno, antes de que se me olvide, chicos, hemos últimamente luchado mucho, seguramente tendremos cosillas para mejorar. Vamos a estar un vistazo, a ver, al hacha del Leviathan, sí, ahora nos interesa mejorar el hacha del Leviathan. Vale, en el ataque rúnico rápido, ya sabéis, L1 más R1, ah, pues mira, podemos mejorar, tenemos 2800 de experiencia, ¿vale? Mira, se me ha actualizado la Playtale, por cierto, es gran serie, ¿eh? Que hemos jugado recientemente en el canal. Tenemos para mejorar el ataque rúnico rápido, ¿vale? En el ataque rúnico fuerte todavía no tenemos nada. Vamos a ver en habilidades, a ver si podemos aprender alguna nueva. Aquí tengo, a ver, esta de aquí, que es permafrost. Realiza ataques cuerpo a cuerpo en una ráfaga rápida sin recibir daños. Daño de hilo en cada golpe, a ver. Vale, esto es simplemente, al hacer el combo, vale. Vale, vale, esta no está mal, cuesta 500, ¿eh? Venga, la compramos. Vale. Vale. Esta otra cuesta 750 y es acceso congelado. R2 durante despertar de escarcha. A ver, ¿cuál es despertar de escarcha? Ahí. Vale. Cuando esté el hacha congelado, con el botón triángulo... ¡Ah! Y aplicar mucha congelación. Pues sí, venga, la cojo. Vale, bien. A ver, a distancia necesitamos mejorar también y, bueno, cuerpo... Tenemos que mejorar muchas cosas. Ah, mientras esquivas, mantén pulsado hacia atrás y R1 para realizar un vuelo rápido, ¿vale? Ah, mantén pulsado R2. Mira, este está muy bien. Bien, ¿vale? ¿Qué nos queda de experiencia? 600. ¿Tenemos para comprar alguna aquí, a distancia? Ah, vale, vale. Pues esta también. Vale. Oye, por cierto, a alguno de Atreus no le he mejorado nada. Vale. Pues mira, no sería mala idea... Vale, pues no sería mala idea mejorar también Atreus, pero eso ya lo tenemos que hacer para la próxima vez, que ya me gusta. Me he gastado toda la experiencia que tenía. Vale. He visto algo verde por aquí. ¿No será uno de los cuervos esos de Odin? Vale. Bueno, venga. Vamos, Atreus, que esto ya está activado. Vale. Entonces se supone que podemos acceder ahí. Venga. Vale. Mira, este tiene... Esto, que es plata. Por supuesto, me la llevo. Ahí la voy a dejar. Vale. Vale. Aquí está nuestro amigo. ¿Descansando antes de visitar a Durlin? Haces bien. Puede ser cargante. ¿Durlin puede ser cargante? Bueno, lo veremos. Lo que necesites. Vale. Disponible. A ver, hacha Leviatán. Aumenta la fuerza. Necesito llama helada, que no tengo. ¿Vale? Esto tampoco lo puedo mejorar. Cuero sin curtir. Tengo dos de tres. Vale. Me falta... Aquí me falta una llama helada. Vale. No tengo para hacer ninguna mejora de nada. Vale. ¿La espada del caos la puedo mejorar? Tampoco. Llama del caos. Cuero sin curtir. Me falta de todo, macho. ¿Y el escudo? El escudo del muro de piedra. Vale. Para absorber ataques, pero me baja bien la defensa. Uh. Casi que no me interesa. No hay suficientes recursos. Para subirlo a nivel tres. Vale. En armadura... Lo que necesites, yo te lo hago. El mejor peto de... New... New Avelir. Me sube la vitalidad, pero me baja la fuerza y la defensa. Nada, no me interesa. Ya te lo digo. Vale. Esta me sube la fuerza y la defensa. Esta sí me interesa esta armadura. Pero me falta plata y he reforjado. No tengo. Vale. Esta vez subiría a nivel dos. ¿Vale? No tengo. Pues no puedo mejorar nada. A ver la armadura... A ver la corporal. Aumenta la defensa y la vitalidad. Pero me baja sin la fuerza. Claro, es que tienes que ver qué te compensa más. Este tampoco. En armadura de muñeca... Me baja la defensa, pero me sube la fuerza y la vitalidad. Doce en fuerza, eh. Pero nada, si es que me faltan todos los ingredientes. No tengo nada de nada. Tengo que hacer cositas. ¿Vale? A ver, ¿puedo vender? No hay algo. Sí, bueno. Aquí consigo... Consigo oro. O sea, plata. Pero el problema no es la plata, ahora mismo. Vale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Abordamos ese cacho de bicharraco? Porque... Impresionante, desde luego. Digo yo, abordar al bicharraco este tendrá que ser por algún sitio que sea el lo más grande. Más parecido a una playa o algo así, ¿no? A ver si por aquí hay algún sitio donde pueda dejar la barquita. Sí, este es muy lleno. Sí. Vale. Libera al Link Bajo. Tranquilo, tranquilo, Atreus. Esclavizaste a esta criatura. Sí. Pero, ¿por qué? Porque era joven, estúpido. Y no sabía lo que era estar encadenado a un lugar durante años y años y nada en lo que pensar, salvo por el dolor. Vale. Bueno, bueno, bueno. Estos se van a poner en marcha a la de ya, ¿verdad? Vamos a probar a lanzar el hacha. Manteniendo pulsado ahí con la técnica nueva que hemos descubierto. Vale. No toquéis al chico. Bueno. A ver. Cuidado, detrás de ti. Venga. Venga. Quieto. A volar. Venga, fuera. No sé si alguno ha soltado algo de vida por aquí. Eh, quita a Atreus, que la cojo. Quitan un montón en este juego los bichos, ¿eh? Y eso que llevo ya una armadura un poco mejorada y tal, pero... Mira, pega un castellano. ¿No? A lo mejor hay que lanzar el escudo, a ver. O sea, el hacha. No. Este se rompe. Eso es, vidita. Bien. Tengo la furia, por cierto. En cuanto pueda, la desato, ¿no? Vale. Por ahí no puedo subir, ¿no? Aquí aparece el símbolo este. No. Por ahí no puedo subir. A ver que veamos. Por ahí nada. Imagino que de allí habrá que... A ver. Espérate. Eso se puede golpear. A ver. No. Vale. Tenemos esa puerta. Tenemos esta. Aquí estamos bichos del medio. Eso. Anda, mira. Vale. Porque no puedo hacer nada. Tiene que ser por aquí. Esta puerta se debería abrir, ¿no? No se puede abrir. A ver. Nada por ahí. Vale. Qué raro. Por aquí no se parece que no se puede subir. A lo mejor es camino de vuelta, ¿eh? Ojo. Oye, ¿dónde está Treus? ¿A todo esto? Ah, está ahí mirando. ¿Qué está mirando, Treus? Ah, está mirando que aquí hay... Esto. Vale. Continúa por aquí. Vale. Ah, mire. Aquí podemos soltar uno de los cabos que tiene el bicho agarrado. Vale, vale. Dale caña. Venga. Eso es. También encadenamos las aletas. ¿Podría...? Vale. Sí, sí podría. A ver. Vamos a la... El hacha ahí. Calma, calma. Ajá. Y se nos ha abierto ahí el paso. Venga, recuperamos el hacha. Vale, vale. No pasa nada. Ahora le ayudamos. Qué escenario más chulo tiene este juego, ¿eh? Ahora la otra aleta. Quizás haya un modo de llegar hasta ella detrás de esos escombros. Vamos a ver. Allí veo cofrecitos de los que me gustan, de colores. Venga, vamos a soltar la furia. Tenemos mucha furia. ¿Ya está? Joder. Toma. Toma. ¿Ya está? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Verdad, hermano? Recuerdo lo que era sentir un yugo en el cuello. No se lo desearía a nadie. Ja. Correcto, correcto. Correcto. Así empieza... God of War Ascension, por cierto. No. Sube, sube, Kratos. Mira. Esto eran unas runas que nos daban experiencia, si no recuerdo mal. ¿Algo iluminador? Ahí podemos subir. Venga. Hay que buscar cómo soltar la otra letra del bicharraco. Sube. Ese tiene algo ahí. ¿Vale? Vamos a bajar. A ver qué es esto. Plata. A ver. Parece que ahí podemos saltar, ¿no? Bueno. Ayúdanos con la cadena. Allí está el cofrecito chulo. Vamos a él. Y algo que brilla de color. Color morado. Cógelo. Más poemas inspiradores pergeñados por Kabasir. Los poemas de Kabasir lo bueno es que nos dan experiencia. ¿Sabes? ¿Vale? 175. Muy bien, nos viene la experiencia. Venga. Abre. Y ha reforjado. Vale, vale. Todos estos componentes nos vienen muy bien. Vale. Estoy viendo que ahí... Ahí se puede fijar eso de alguna manera. Ah, vale. Ya. Ah, es que estamos aquí. Vale, vale, vale. A ver, ¿tiene que haber algún sitio por donde bajar? Uy, que cofre más chulo. Abriría ahí abajo. ¿Puedo bajar abajo? Pregunto. A ver, salta ahí. ¿Dónde está la otra aleta? Imagino que tiene que estar por este lado. Vale. Eso no le dice nada. Vale, ahí estuvimos ya. Nada por aquí, ¿no? Pues venga, le da vuelta. Vamos a bajar por aquí. Ahí hay otro cofrecito muy chulo, que quiero coger. Vale, de momento. A ver, espérate. A ver. Vamos a ver si puedo bajar. Por aquí nada. Vale. Por aquí bajé. Y por aquí puedo volver a bajar, ¿no? No. Allí hay otro cofrecito chulo, ¿vale? Vale. Vale, un segundito. A ese cofre de allí se tiene que poder llegar de alguna manera. ¿Cómo puedo saltar al otro lado? A ver, ¿puedo saltar al otro lado? Parece que por allí a lo mejor podría bajar ahí. A ver, voy a echar un vistazo. Porque estoy viendo que esto de aquí se puede romper. No, está en un segundito. Vale. Vale, espérate. El explosivo tiene que estar en algún lado. Eso está claro. A lo mejor es que está desde el otro lado. O allí hay algo. A ver. Eso de allí... Eso tiene que ser algo. Vamos a ver si con el hacha lo podemos tirar. No. Vale. Pues... Hay que bajar ahí abajo. Porque esto se va a tener que explotar desde el otro lado. ¿Vale? A ver, voy a mirar por si hubiera algo. Ahí no puedo saltar, ¿no? No me deja. Pues... 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 Venga, media vuelta. A ver si me he dejado algo. Voy a mirar. Porque si me deja subir, no creo que eso solo sea para coger el poema ese. Ahí falta algo. A ver. Por allí no puedo pasar. Esto lo descartamos. Allí hay otro cofre. Se tiene que poder bajar de alguna manera, ¿eh? Por aquí. Ahí se tiene que poder bajar de alguna manera. Por aquí se tiene que poder bajar de alguna manera. El caso es que por aquí no me deja. Aquí lo único que puedo hacer es saltar, ¿no? Entonces. A ver, lo único que puedo hacer es lanzar el hacha. Pero es que esto no sé si va a servir para algo. Sí, congelo eso, pero no me sirve de nada. No me sirve de nada. A ver, no puedes bajar por ahí. Media vuelta. Necesito un exclusivo, ¿vale? Porque tú, dejarte caer por aquí, no. No, no se agarra de nada. Aquí de momento no hay que hacer nada más, yo creo. Vale, si bajo ahí, de ahí no puedo bajar a ningún sitio. Porque aquí tampoco hay huecos. Vale. Media vuelta. Baja. ¿Cómo puedo hacer que explote eso? A ver, por aquí me puedo colgar, pero no sé. Vale, vale. O sea que esos puntos son puntos de agarre. Bueno, vamos a coger esto por aquí. Aunque me tengo que ir para el otro lado, recordar. A lo mejor lo que hace el juego es darme un radio bueno. Mira, ven para acá. Pesadillas. Pesadillas, ¿no? Toma, pesadillas. ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Cógelo, hermano! ¡Destrozalo! ¡Eso les enseñará! ¡Cóla! ¡Aturde! ¡Ay! ¿Dónde se ha metido? Se ha metido bajo el puente. No me ha dejado cogerlo. ¡A la izquierda! Vale, espera. ¿Dónde está? Estaba aturdido, macho. Vale, hace puñetas. Vale. Hay que bajar por aquí. Esto tampoco tiene vasija explosiva. Necesito algo para poder lanzar y que sea explosivo. Vamos a seguir buscando por aquí. ¡Mira dónde está el otro! Vale, genial. Venga, corta. La aleta podría... Lo sé. Vale, genial. Bueno. Ah, digo, ¿no le doy? Ay, qué pesados son estos. Estos se cargan de tú, Andréus. Eh, Atreus. Andréus, digo. ¡Por la derecha! En el nido se ocultaba un artefacto. Ah, mira. Giro rápido. Vale. Un artefacto... Ah, lo puedo lanzar. Vale, 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 vale. Eso es. Vale, ya sé cómo romper estos... Estos muros con la bomba de juego. Genial. Cuero sin curtir y plata, 176. Vale. En el nido se ocultaba un artefacto. ¿Solo hay uno? Ah, no, no, hay más. Vale, vale. O sea, que es una fuente de bomba, por así decirlo. Vale. Esto de momento lo voy a dejar abierto ya. Que ya va sin devolver. Vale, abierto. Vale. Y ahora... Eh... Por aquí ya no puedo subir a ningún sitio, ¿no? No. Vale. Me tengo que llevar esto. Y lo que no sé es si Kratos podrá escalar con esto en la mano. Vamos a ver. Eh... Por aquí. Eh... A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde era? Uf, ya era tantas vueltas que me perdí. No, por aquí no era. Vale, esa puerta tengo que abrirla cuando pueda. ¿Por dónde subí? Que ya no me acuerdo, macho. Se da tantas vueltas... A ver. Por aquí. Por aquí. Eso es. Vale. No poniéndolas. Ya tenemos paso libre. Cofrecito que no quería dejar escapar. Vamos. Están las cosas como para dejar escapar los cofres. Déjate. Depósitos de escoria. Vale. Y plata. Eh... Que aquí hay un huequecillo. A ver dónde nos lleva esto. Nos queda por liberar la cola. Y la cola está hacia la derecha. Kratos. Ah, mira. Otro cofre más. Estupendo. Mira, hay un pajarraco de los Dodin. Que le voy a mandar a hacer puñetas. Fuera. Vale. Por aquí hay algún punto de agarre o algo. No hay absolutamente nada, ¿no? Vale. Volvamos. Se oye la respiración del monstruo, ¿eh? Venga, subimos. Eh, a ver. Agárrate. A ver. Tiene que aparecer el círculo. Si no, mal vamos. Y ahora el otro círculo. Vale. Estamos arriba. Por ahí dijimos que ya estaba todo, ¿vale? La cola del bicho estará para allá. Entonces estoy en el lado opuesto. Claro, es que es por ahí. Vale, vale. Tenía que ayudarme del punto ese de agarre. Vale, vale. Baja, baja. Vale. Por aquí era este. Vale. Ese punto tengo que llegar para por ahí en algún sitio estará el punto de anclaje de la cola. Vale. Esto iría como llego desde aquí. Desde ahí no puedo. Está el hueco abierto, ¿eh? Si te fijas. Pero se tiene que poder bajar de alguna manera. A ver. No. A no ser que pueda golpear el punto este de agarre que no tiene pinta. No, ahora. Vale. Y si bajo por ahí... Bueno, vamos a bajar y lo vemos. Porque hay una cosa que no he mirado que no sé si se han oído la cuenta. Que aquí... Ahí puedo saltar y puedo seguir bajando por aquí. Y esto me tiene que llevar a algún sitio. Pero parece que está bloqueado. Vale. Hay que liberar el muelle. Entonces ya con la barca llego. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. Venga. ¿Dónde estaba lo de las bombas? Allí, ¿no? Vale. Pues bueno, vamos a liberar esto lo primero. Doy media vuelta. Eso es. Cojo el explosivo. Que por cierto, no sé si a los enemigos se les podrá tirar. Y por hecho que sí. Y les hará bastante pupa. Vale. Vale. Muelle está liberado. Sí. Claro. Ya puedo volver al bote y acercarme a la zona de la cola. Encito a este monstruo y libera a este monstruo como si fuera una especie de puzzle gigante, ¿no? Venga, que volver al bote. Nunca me hablaste de esta criatura. ¿Te sorprende que un viejo se avergüence de los errores que ha cometido? No. Por cierto, ya que estamos en la barca voy a girar un poquito por aquí y me llevo este barril. Fijaos el agua que bien se ve. Mira, y hay algo para coger. Donde está el polvillo este hay algo para coger. No. No, si podemos salvarle. Vale, el punto de anclaje debe ser ese de ahí. A ver, gira por aquí. Vale, con la cámara. Vale, ya sabéis dónde está el punto de anclaje, ¿no? Pues ahí tenemos que llegar para soltar este cabo y que el monstruo ya quede liberado. Anda, mira, ahí hay un muelle también que no hemos explorado. Por cierto, aquí hay mucho por explorar, ¿eh? Bueno, allí hay algo. Bueno, vamos primero a hacer lo del monstruo que si no, nos volvemos locos. Que por aquí hay mucho por explorar, ¿eh? ¿Qué pasa, Mimir? No es nada, hermano. Solo bien, podemos alcanzar la cola desde este muelle. ¿Aún quiere salvar a la pobre criatura? Sé lo que se siente al estar encerrado. No puedo dejarla así. ¿Y si ya no tiene salvación? No lo entiendo. Sigamos. Mimir tiene buen corazón, ¿eh? Será lo que sea, pero... Bueno, estos, a ver cuántos se van a levantar. Ese. Bueno, pues yo ya estoy. Toma. Cuidado a la izquierda, ¿qué? Ah, vale, un puñetero ojo de esos. Venga. Está aturdido, cógelo. Está aturdido, Tapa, que le corte la cabeza. Anda, mira. a ver, el ojo volador ese que es el que me está tocando las narices. Encárgate de él. Porque, claro. A ver, ¿había un bicho por aquí? ¿Dónde está? ¿Qué le traigo? Ahí. Toma. Eso es. Ese ha caído para abajo. Si los tiro para abajo, directamente los mato. o sea que. Vale. A ver, quítame. Es que, no sé si hay un ojo por ahí dando vueltas. No, ese es que me da. Amigo, Lucas, que hay allí uno, que me está tirando por el estilo. Ahora voy a por ti, machote. Último enemigo. No, último enemigo no. Queda allí uno. Ese es el último enemigo. Ven para acá. Eso, cortadito y troceado. Vale, recuperamos vida y abrimos cofre. ¿Todo bien, Atreus? Sí. Fuera. Vale, ¿y vosotros me habéis dejado algo por aquí? Sí, mira. Vida, para estar lleno. Vale, aquí necesito una bomba que no tengo. Espero que haya un sitio de esos de bombas por aquí porque si no me va a tocar dar un buen rodeo, ¿eh? A no ser que pueda bajar por aquí. No. Porque por ahí es por donde vine. Ah, mira. Claro, que está la puerta esa. Puedo abrir aquí. Vale. Y ahora ya puedo ir a lo de las bombas que está aquí. Vale, genial. Cogemos la bomba. Media vuelta. Corre que quema, Kratos. Corre que quema. Vale, cofrecito. Cuero sin curtir y plata. Vale. ¿Por aquí hay algo más? No, solo queda el punto de aclaje, ¿no? No veo nada más. Vale. ¿Eh? ¿Qué pone? Ah, que hay vida aquí. Vale. No, estaba lleno. A ver. Vale. Este no hace nada y el punto de anclaje que le vamos a liberar. Su cola también estará encadenada. Vale, si bajamos por la puerta deberíamos llegar a nuestro destino. Esto me lo llevo. Vale. Amigo, que comunica allí y allí estará vale, allí estará el sitio donde está agarrando la cola, seguro. A ver si puedo girar la cámara y se ve correcto. Ahí está. Vale. Vale. Lanzamiento liberado. Vale, ya eres libre. ¿Qué le pasa? A lo mejor hay que darle un rupecito. ¿Puedes acercarme a su ojo para que charmemos de tú a tu hermano? Los asusurrentes, componente para la ciencia. Vale. Complemento del escudo, anda. Vale, vale, vale. Bueno, pues luego lo miraremos cuando vayamos a la tienda de los enanos. Ha dicho a su ojo, ¿verdad? Y aquí. Ponía el símbolo de la espada, ¿no? De que la tienda de los enanos. Aquí habrá algo guapo, ¿verdad? Bien. Aquí bajamos a la barca, ¿vale? Cofrecito por aquí. No, si en este juego está claro que el explorar tiene sus recompensas, ¿eh? Vale. Y aquí tenemos... ¿Esto qué es? Algo que todavía no podemos activar. Vale. Por aquí nada. Vale. Tiene pinta de ser algún portal o algo. Bueno, vamos al ojo de la criatura. A ver. Por aquí. Esta criatura. Las plataformas mineras. Son errores, Mimir. Pero es todo culpa de Odín. Eso no es excusa, pequeñajo. Pero gracias... Ahí hay algo, mira. Claro, es que aquí hay mucho por explorar, ¿eh? Aquí hay mucho por explorar. Fijaos esto. El genio oculta, descubierta. Isla de... Albel. Parece abandonado. El mapa era aquí. Vale, vale, vale. No sé si meterme en esta isla, ¿eh? Es que aquí te vuelves loco, ¿eh? Ahí hay un cofre de esos de golpear tres... Tres símbolos, tres runas. Bueno, luego venimos. Sí, aquí hay mucho por explorar, chicos. Vamos. Vamos al ojo de la criatura y completamos la misión ya. Que aquí, en este juego, uff, mucho por explorar, ¿eh? Eh. Hermano, ¿nunca has intentado cocinar carne con tus espadas? No. Estropearían la carne. Ah, ¿por la magia que poseen? Por la sangre. ¿Eh? Vale. Pues sigamos. A ver. Cógelo. Bien. Depósito a la escoria. Tratamos 42. Volvemos con los cuentos de Thor y Odín. ¿Por dónde íbamos? Y estaba Groa, por supuesto. La guardiola del conocimiento y profetisa del Ragnarok. Thor asesinó a su marido y Odín lo ocultó antes de matarla a ella personalmente. Y no podemos olvidar a Idri, el primer gigante. Odín lo abrió para formar los reinos con su cuerpo y dejó que el torrente de sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos. ¿Y qué hay de los gigantes de Jotuhad? Parecían todos muertos. Bueno, aquí no tiene ojo. Acuera el otro lado, entonces. Eso sigue siendo un misterio, aunque hay que reconocer que parece el sueño de los dioses Aesir. ¿Y qué hay de Fjordun? La madre de Thor era una gigante, ¿no? En efecto, las circunstancias de su muerte fueron más que turbias, pero no sé si puede... Es suficiente. Seguiremos después. ¡Vamos, descomunal bestia de Sebo! ¡Sus! No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ya se ha acostumbrado a sus cadenas. Pero... No. Tenemos que arreglarlo. Solo tenemos que asustarla o espantarla. O algo. No, no hay forma de arreglar nada. Solo podemos mejorarlo. Me gusta sentir el viento en la cara. Lo percibo. Puede que así tenga algún alivio. Pero eso no es suficiente. Rara vez lo es. Vale. El peso de las cadenas se ha completado. Bueno, pues misión secundaria que hemos hecho, chicos. A ver. Vale. Experiencia de Kattos. Mil. Ideatruz. 250. ¿Qué otras cosas terribles han hecho Odín y Thor? ¿Queréis que exploramos la isla rara esa que hemos encontrado por allí? A ver. Estaba Skadir, la reina de la caza. Sí. Desdeñó los afectos de Odín, así que él la engañó para que matara a su padre. Y estaba Starkacer el Grande, caudillo de los Jotnar. Calumniado por Odín, engañado y asesinado por Thor. Y estaba Trím, el astuto. El rey gigante que robó el martillo de Thor. Odín lo entregó a Freyja para recuperarlo y luego envió a Thor disfrazado para asesinar a toda su corte. Basta. Seguimos más tarde. Vale. La C la hemos dado, la R y la N. ¿Dónde están la R y la N? Ahí la cuestión. Vamos a mirar bien por aquí. Uy, ahí resplandece algo. Vamos a ver. Uy, no, no puedo hacer nada. Vale, y estoy viendo que está colgada la otra allí. Desde aquí no sé si le voy a dar. A ver, un poquito más para atrás. ¿Qué reto? Ah, no me deja avanzar. Si lo tiro, voy a dar a la valla. No creo que le da. ¿Ves? Vale. Hay que dar la vuelta. Vale, y ahí está la otra. A ver, esto. No, tampoco. Amigo Lucas. Vale, vale, vale. Vale. Atreus, ¿puedes disparar tus flechas? Ah, pero a lo mejor la zona verde esa con las flechas. Eso es. Vale. Vale. Vale, hay que golpearlas en orden. C, R, N. Vale. La historia es... Espérate, y si mantengo el ataque carga... Vale. Rápido, rápido, rápido. Me falta la N. Vale, esto hay que hacerlo muy rápido, eh. Esto hay que hacerlo muy rápido. Vale. Ahí no puedo subir, ¿no? No. Vale. Pero no, no es complicado, eh. No es complicado. A ver. No, vale. Hay que hacer un ataque cargado de estos. Eso es. Que coja fuerza. Mierda. Como lo he hecho antes, tío. Espérate un momento. A lo mejor con las espadas es más fácil. No. Eso que hacerlo con el hacha. Quieto. Ahí. Uno. Rápido. Dos. Ahí está. Sí, señor. Lo ofrecito con cosas guapas. ¿A que sí? Una manzana de estas. Uh, que nos reviven. Genial. No, no, no revivían. Eran con dos, te aumentan la salud. Vale, vale, vale. Eso es. Que lo he confundido yo con lo otro. Vale. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Puedes hacer algo ahí, a ver? No. Vale, pero esto... Si yo hago así, congelo. Y lanzo. Nada. Eso no se congela de ninguna manera. Vale. Y no puedo subir. No sé. Julio. Vale. Aquí tiene este. Plata. Y yo creo que ya no hay nada más. Ya no puedo avanzar. A no ser que... Es que tampoco veo que haya un punto de agarre ni nada. No sé. Ahí sale aire. No sé qué es. Bueno. De momento aquí no puedo probar nada más. ¿Vale? Lo tenemos en el mapa. Es la isla de Alverich. ¿Vale? Aquí nos queda... Al servicio de Asgard. La plataforma de Alhoff. La plataforma de Redfield. Claro, es que de las tres misiones secundarias hemos abierto una nada más. Vale. Bueno, pues... Estamos ahí. Vamos a ver esto de aquí. Vale. Vale. Bien. Subimos. Vamos a explorar toda esta zona. Minir, ¿qué crees que significa que últimamente vuelvan más saqueadores como Infernales? Pensé que liberar a la reina de las Valkirias restablecería el equilibrio en los reinos y que dejaría de suceder. Eh, a ver. Vale. Tenemos que ir rodeando. Bueno, vamos a pasar por aquí. Si gel está lleno de nuevo, significa que algo está entorpeciendo el propósito de Sigrun. O puede que esté distraída con algún asunto urgente y no pueda ir de visita, ni siquiera de vez en cuando. Sí. Vale. No puedo pasar aquí. Vale. Ahí de momento no puedo pasar. Bueno. Y estamos aquí en este punto. Vale. Ahí está el otro. Espérate, espérate. Coge eso. Coge eso. Vale. Ahí arriba está... Esa especie de horno. Ese depósito. Plataforma minera sueltan un montón de humo. Bueno, plataforma minera. A ver por dónde puedo subir yo. Ahí la barca la puedo dejar? En ese trocito de playa? No creo. Hay que buscar un sitio donde dejar la barca. Allí, en aquel humo allí. Vale. Aquí está uno de los equipos. ¿Ves ese humo de ahí? Mira, allí es a donde vamos. A ver si podemos desactivarlo. A ver. Región oculta descubierta. Plataforma. De. Althof. Eh, perdonad. Mi nórdico. Pero es que no tengo ni idea de hablarlo. Entonces. Lo digo más o menos. Como puedo. Vale. Otro cuerpo. Por ahí puedo subir. A ver esto. Ahí hay un cofre. A ver. ¿Puedo saltar por ahí? Plata. ¿Puedo subir? No. Vamos a ver. Seguro que podemos saltar por donde ese elevador. La grúa. Una grúa. Gracias. Una grúa. A ver. Sí, pero ahí yo no puedo subir. Vale. Eso es. Hay que echar la cadena desde el otro lado. Con lo cual. Vamos a mirar por aquí. ¿Esto qué es? No se rompe. Una flecha de a tres tampoco. Y el hacha. Pero las cadenas. Porque él se ve que. A ver si con las cadenas. Nada. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Voy a saltar por aquí. Ahora sí. Puedo abrir esto. Venga. Dale. No. Tampoco. Bueno. Espérate. Vamos. Voy a saltar un poquito más. Va a ser que no. A ver. A ver. No llegas. Y con el hacha. Es que pasa como si fuera explosivo. Va a ser que no. Efectivamente. Tengo que subir por aquí. Entonces es el único sitio que me queda. No. Pues tampoco. Porque ese se rompe. Ese se rompe desde el otro lado. Algo no nos cuadra. A ver. Si le doy ahora. Ahora subirá. ¿No? Ah. Vale. Ahora sí. Faltaba el toquecito. Nada. ¿Cómo es esto? Vamos a revisar esto otra vez. Eh. A ver. No. No se mancha. Tiene que haber algo que lo bloquee a media distancia o algo así. A no ser que... A ver. Lo bajamos un momentito. A ver. Ahí lo he subido del todo. Vale. Bajamos un nivel. Bajamos un nivel. Ahí. Hay que ajustarlo. Eso es. Bien. Esos barriles... Huelo combustible. Claro. Es lo que decía yo. Que tienen pinta de ser barriles explosivos. ¿Qué ha dicho? Ah. Las he espado del caos. Vale. Espera. A ver. Me toca acertar más. Vale. Entonces el de allí también se explota. Bueno. Vale. ¿Lo hago? No. Lo voy a hacer de este lado. ¿Por qué no creo que atraviese...? Este seguro que es un lucho. Estaba claro, ¿verdad? No. Pues no. No lo es. No lo es. Pues entonces tú. Tiene que haber alguna amigo aquí. No. Tampoco. Tú tampoco. Vale. Tranquilo. Vale. El barril está ahí. Si me equipo la sepa... No. Ni por el hueco, ¿no? No. Vale. Eso que hacerlo de otra vez. Por ahí no puedo pasar. Vale. Vale. Rompemos el sello. Yo lo llamo el sello porque es como una especie de bloqueo que hay. Vale. Y esto se puede abrir, ¿no? Eso es. Vale. Desde aquí, sí. A ver. Tienes que poner platos. Ahora. Ya está abierto todo. Bien. Ha dicho. Si encontramos un lugar desde el que subir. ¿Dónde está este niño? ¿Se ha metido? Sí. Ya sé que tengo que subir arriba, pero... Vale. Hay que usar el elevador. Seguro. Vale. 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 Vamos a subir ahora. Bueno, puedo subir por aquí directamente. ¿Puedo llegar al elevador? Eh... Eh... Aquí tendría que hacer un salto. Porque de aquí se salta. Por ahí no puedo subir. No hay manera de subir, ¿no? Vale. Hay que tocar el elevador. Vale. ¿Qué nena? Oye, me he mirado el hueco este. Eso. Vale. A ver. Parece que podemos subir por aquí. A ver dónde nos lleva este. Me sorprende que los enanos no apagasen los equipos. Alguno lo intentó. Los Aingeriar lo usaron de escarmiento. ¿Mataron a los enanos? ¿Y no los convenciste de no hacerlo? Sí. Vale. Vaya. Está aturdido. ¡Cógelo! El tanto que le ha dado. Ala. Floceado. ¿Y esto qué son? ¿Runas aquí? Impresionante. Muy bien. ¡Muy bien! Fuera, fuera. Inmobiliario se rompe todo. Que hay plata. Vale. ¿Eso de ahí qué es? ¿Tortugas? ¿Son tortugas, no? A ver. ¿Son tortugas? Curioso, macho. Vale. Y por aquí puedo subir a algún sitio. Vale. Si bajo el elevador del todo, puedo saltar hasta allí. En aquel cofre. Me he tocado dar la vuelta. Entonces, ¿por dónde he venido? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Espérate. Ah, el suelto ese elevador. Vale, vale. Vale. Por aquí no puedo pasar. Claro, yo he venido por ahí rompiendo el suelo. A ver. El elevador está ahora. ¿Algo, algo? Vale. Vale, hay un cofre que quiero coger. Vale. Ahí. El elevador hay que bajarlo. Vale, tengo que dar la vuelta. Tengo que llegar hasta donde está el elevador. Sí, al final, los pueblos de este juego, los pocos que hemos visto hasta ahora, es de ir como desatascando zonas, ¿no? Algo así parecido. Vale. Y de aquí no puedo saltar a ningún lado. Hay que tocar aquí. A ver. Tendría que ser ahí. Vale, ahora podemos saltar. Y ahí puedo llegar hasta allí. Vale, pero yo quiero llegar a ese cofre de ahí. Y ese cofre de ahí tiene que ser como tiene que ser. Tiene que ser bajándolo del todo. Es que no hay otra, ¿eh? Ese cofre tiene que ser bajándolo del todo. A ver, ¿cómo? No, al revés. Ah, bueno, espérate. Ahí hay una cadena, ¿eh? Vale. Yo creo que ahí ya podría. Desde allí se está. Vale, creo que es así. Ahora sí puedo llegar al cofre. Genial. Venga. Esto es lo que quería. Vale, ya he reforjado. Perfecto. Vale, ya hemos cogido el cofre. Ahora lo único que nos queda es avanzar para allá. Y para eso este no se puede subir, hemos dicho, ¿no? Para eso no queda otra que subirlo del todo. Vale, pues venga, vamos a subirlo. Allí salto a ese nivel, pero no me interesa. Me interesa a esa altura. ¿Más para arriba no hay? Sí, también hay más para arriba. Yo creo... Ahí hay que dejarlo. Vale. La historia es cómo subir hasta ahí. Vamos a revisar. Entretenido es esto, ¿eh, macho? Vale. Ahora me dice que era nadie de la china, ¿no? No llega. Vale, y dar la vuelta porque es que aunque suba, aunque salte de ahí a ahí, ¿cómo suba ahí? Ahí hay la cuestión. Ahí hay una cadera. Esto tiene que ser... Este hay que subirle. Vale. Entonces tenemos que bajar para subir este. Este es el que hay que subir. Ahora. Eso es. Ahora creo que sí, ¿no? Sí. Solo hay dos alturas con este, o sea que... Por narices tiene más. Vale. Con esto lo bajo. No me interesa bajarlo. Me interesa subir. Subimos, saltamos, llegamos. Perfecto. Ahora. Esto vamos a desbloquearlo en la cadenita. Bueno, es cuestión de darle un poco de vueltas, pero tampoco difícil como tal. Ajá, aquí estamos. Genial. Bueno, 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 bueno. Venga. Si no te importa, espera tu turno que estoy deshuellando a tu compañero, ¿eh? Está pegado a la pared. Hay que derribarla. Espera, espera un momento. No puedo encargarme de todos. Joder. ¿Qué más queda? ¿Vosotros? Bueno, las flechas aturdidas las de Atreus. Están muy bien. Anda, mira más. Me ha lanzado. Dos ataques, sinvergüenza. El equipo está repleto de materiales que nos podrían resultar útiles. Yo cogería todo lo que escupa. Vamos a ver. Abre el chiringuito. Dos armas ya, chavales, ¿eh? Porque esto no deja de ser una especie de arma. No. 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 Si los enanos aceptaron el trato con Asgard Una de tres. Una de tres, no dos. Por allá. Creo que hemos cogido. Trabajar o morir no es una elección. Yo fingí que lo era. Eso que acabas de... Mineral de Nida, venía. Mineral de Svartal Fine puro. Al equipo ya no le sirve para... Las mejores armaduras. ¡Onda! Qué bien está eso. Vale. Bueno, pues una. Esto nos ha rompido estos barriles. A ver, que he visto algo verde. Vale, no sé si será un cuervo de esos de aquí. Nada, ¿no? Vaya vistas tiene este juego, ¿eh, chicos? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Bajar a Cordodín, tampoco. Vámonos. Aquí ya no hay nada más que hacer. ¿De dónde salieron todos estos equipos? Los hice construir para extraer mineral para armas. Básicamente aprovechamos recursos que habrían ido a parar a los enanos. ¿Desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes? No lo sé. Vale. Aquí está el segundo, ¿no? El servicio de Asgard. Plataforma de Rathbin. Una isla plagada de monstruos. Eso me gusta. Tengo que intentar algo. Vamos. A ver, tengo una 290 y otra 220. ¿Con cuál voy? A ver, ¿cuál está más cerca? Esta está más cerca. Vale. Pues tal como voy, por allí. Esa es de allí. No, pero esa ya estaba hecha, ¿no? Un pajaraco de Odin, mira. ¿Vamos a enumerar todos los actos terribles de los dioses a Esid? ¿Quién más? Ah, Rungnir el peleón. ¿Qué pasa? ¿Que no le he abierto? Sí. Ridiculizado por Odin. Asesinado por Thor. Basta ya. Si quedan más. Me da igual. La guerra con Odin no es la respuesta. Vale, esto lo tenemos hecho. A lo mejor es que nos faltaba por hacer algo. Eh, que hay un cofrecito aquí, esperándome, no me digas. La coria de Esparta al fallo, trae a mano. Anda, mira. Esto parece útil. Restos de bestia. A ver. Mete de yo. A ver si es que no abrimos el horno y si nos pasó. No creo, yo creo que lo hicimos, eh. Vale, es que aquí no había nada. Eh. Vale, es que no, no me, no es esa. Es esta de aquí. Claro, me estoy equivocando yo. Es esa de ahí la que ha echado humo, vale. Aquí lo que hicimos es liberar al monstruo, vale, vale. Vamos a hablar con el enano, ¿no? Vamos a hablar con el enano, ¿no? Digo, seguro que tiene algo para nosotros. A ver, en armadura, ¿podemos hacer algo? Vale, eh, hierro forjado, necesito 10, tengo 8. Vaya. Eh, cuidado que se puede subir la armadura esta. Vale, pero eso no me interesa. La armadura que yo tengo, que es la que llevo equipada, es esta. Y necesito 2.000 de plata, tengo 5.000, pero todavía me falta hierro forjado. Lo que sí puedo mejorar es el manto este. Manto de caparazón. Que me sube la defensa en 6 y me baja en 5. No me interesa. Vale, y este me baja la fuerza y me sube la defensa tampoco. A ver aquí si podemos mejorar. Este le podemos mejorar. Me sube la fuerza a 11. Me sube 8 de fuerza y 3 de defensa, ¿vale? Venga. No lo vas a manchar esta vez, ¿verdad? No. ¿Gratos? Vale, y en la armadura corporal podemos hacer algo. Me falta hierro forjado. No puedo hacer nada más. De momento sí. Vale, antes de nada. Tenía una pieza de escudo. Sí, señor, aquí lo estoy viendo. Vale. Esta me sube la defensa, la vitalidad y la suerte. Todo, vamos, me sube todo prácticamente. Pues venga. Equipada. Eso, mejorando nuestro escudo. Perfecto. Ahora, las habilidades. Vamos a echar un ojo a las habilidades de Atreus. A mejorarle un poquito, a ver si podemos. Vale. Sí, podemos comprar. Atreus agarra a los enemigos durante más tiempo y mejora los potentes golpes que las está Kratos. Perfecto. Vale, ya solo me quedaría esta. Vale, perfecto. Así lo dejamos. Bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Seguimos haciendo misión secundaria. Nos vamos a dirigir hacia aquí. Justo a la dirección opuesta en la que está mirando Kratos. Por ahí se ve el humo de la plataforma esa, que para mí es un horno, ¿vale? Lo llamaremos hornos como tal. De hecho, hay que subir por allí, por lo que veo. Así que lo dejamos aquí y seguimos el próximo día. Nada más, mandaros un saludo. Cuidaros mucho.